Música Febrero, el mes del amor y la amistad, invita a probar dulces sabores al lado de la persona especial. Llegamos a la pastelería Gourmet di Patisserie de la Universidad San Ignacio de Loyola y comprobamos que ese era el lugar. En un simpático comedor, la variedad de dulces y postres nos aseguran una excelente velada. En su carta por el Día de los Enamorados, encontramos dulces creaciones de chocolate, tortas, cakes y bombones, elaborados por renombrados chefs y los mejores exalumnos de gastronomía de Usil. Estamos con todo lo que es la línea de San Valentín, que es básicamente la que se les estamos presentando ahorita. Por ejemplo, hemos sacado nuevas presentaciones de nuestras tradicionales tortas grandes, las hemos sacado con motivos del Día del Amor y del Día de la Amistad. Postres individuales como los macarrones de frutos rojos, también se han sacado con una presentación distinta, con el tema y con el motivo del Día del Amor. Y de los sabores salados, la línea de croissants, sándwiches, panes, rolls y empanadas, están elaborados respetando las técnicas francesas con ingredientes peruanos de máxima calidad. Engríete en este día especial con lo mejor de Die Patisserie en su local nuevo de San Isidro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!